Música Mi nombre es Amelia Rodríguez López, soy del municipio de Omealca, Veracruz. Soy mamá de Anali, mi bebé cuando nació, nació con retraso psicomotor. Cuando nos dijeron los doctores lo de mi niña, pues sí se me vino el mundo abajo. Estuvimos buscando soluciones, viendo doctores, checando cuál era el proceder y qué podríamos hacer para el bienestar de mi hija. Fueron dos años que anduvimos buscando quien le solicitara terapias, que doctores que nos las vieran y nos dieran lo que ella realmente tenía. Al final de todos sus estudios nos informan que ella tenía microcefalia. Esto es cuando su cerebrito de ella está muy pequeñito y no va a poder crecer mal porque se cerró antes de tiempo y su cerebro adentro está creciendo. Entonces ella va a ir muy lento, lo que es todo su desarrollo, lo que es todo su aprendizaje, todo lo va a llevar muy lento. Tener una nena especial es algo muy maravilloso, un poco doloroso, un poquito de desesperación. Pero con la ayuda ahorita de estos tres años que mi hija por parte del DIP me la ha estado enviando a Cribber cada 15 días. Mi hija ha avanzado bastantísimo. Es una trayectoria muy larga pero de mucho avance. A las mamis que están en este mismo problema, sí les pido o les doy un consejo que le echen muchas ganas. Que no se desesperen porque si llega un momento de desesperación, con tanto problema que tiene uno y a veces en la economía no tiene uno los recursos necesarios para afrontar esas situaciones. Que no se desesperen porque siempre va a haber alguien que le eche la mano, que nos apoye. En este caso fue doña Eli conmigo y con otros demás nenes que estamos en este programa. Porque se ve mucho el avance. En estas citas que hemos estado yendo a Cribber bastante se ha visto el avance de mi hija. Y pues ahora sí les doy ánimos a todas las mamis que sigamos adelante. Yo voy a seguir adelante. Esto no se queda aquí. Yo voy a seguir adelante. Mi hija no camina aún. Yo quiero ver que mi hija logre caminar con sus propias fuerzas de ella. Y pues ella ya me agarra la cuchara. Ella ya se mete la comida a la boca. Anteriormente no lo hacía. Ella ya me ojea un libro. Ya sabe lo que es un libro. En su balbocear de ella ya me lee. Entonces son muchas cosas maravillosas que ella ha avanzado. Y que pues si tienen la posibilidad de conocerla y conocerme a mí se van a dar cuenta. Sí, entonces pues sí echarle mucho ánimo. Porque esto es un proceder, un seguir. No se queda aquí. Esto ahora sí hasta donde den nuestras fuerzas, nuestro ánimo para seguir adelante. No se queda aquí.